Yo, desde la vieja escuela, Nano MC, Degree y Latino. Tú y yo, tú y yo, vamos a bailar lo lento, tú y yo solito al sol del tiempo. La quiero pa' mí porque me fascina, como mueve ese culo con el bajo de la cocina, asesina. Y solo cerré una vez porque la mía se angustina, y termino con las dos en la cabina. Yo sé que es una lista, prepara su conquista, va pa' la barra cuando empieza la primera pista. Ella no sabe na', puesto que eres mío, yo la cojo bajando, no corre prisa. Y tú y yo, peleándonos, enredándonos, matándonos. Y tú y yo, sobándonos, calentándonos, matándonos. Y tú y yo, peleándonos, enredándonos, matándonos. Y tú y yo, sobándonos, calentándonos, matándonos. Y tú y yo, tú y yo, vamos a bailar lo lento, tú y yo solito al sol del tiempo. Y tú y yo, tú y yo, vamos a bailar lo lento, tú y yo solito al sol del tiempo. Ella es una abusadora, ella es seductora, ya que cuando la veas pasar, se viste provocadora, lo último del amor, tiene niña de champán y caviar. Tenga cuidado que la voy a sentiar, esta noche la vas a encontrar. Pa' mi cama la quiero llevar, tú y yo solito, mami, ¿qué puede pasar? Tú sabes lo que puede pasar, te voy a dejar vueltar. Pa' que estuve acá en la cama, soy un animal, te voy a devorar. Dale, vamos a empezar, tú ponte como quiera, que ahora es que me voy a guiñar. Señorita, déjese ver, y ya le senta, pero diabla la ve, bailar contigo pa' mí es un placer, dime sin miedo qué quieres hacer. Y tú y yo, peleándonos, enredándonos, matándonos. Y tú y yo, sobándonos, calentándonos, matándonos. ¡Dísela así! Y tú y yo, peleándonos, enredándonos, matándonos. Y tú y yo, sobándonos, calentándonos, matándonos. Y tú y yo, tú y yo, vamos a bailar lo lento, y yo solito, el sol del temor. Y tú y yo, tú y yo, vamos a bailar lo lento, y yo solito, el sol del temor. Viva a mí. Esta es mi escuela. Mi escuela. DJ Kronic. Nano MC The Great. Y Latin Crew Latin Crew Ya tú sabes, D-Grain Ya tú sabes la que hay Que los acaricie la brisa Y Barlín Pacalao Destrojando el motín Groni Aquí sí que hay veteranía ¡Oíste!